Quedan dos semanas para el Mr. Olimpia y solo dos capítulos más de la categoría 212. En este vídeo vamos a hablar de Saun Clarida, el matagigantes. Lo llaman así porque compitió en Open y ganó a tíos mucho más grandes que él, de hasta 1,80. Pero por suerte no hizo ninguna tontería y volvió a la categoría de 212. Saun es probablemente de los mejores 212 que tenemos ahora mismo junto con Ángel Calderón y Kamal Elgarni, teniendo en cuenta que Derek Lansford abandonó la categoría, ahora está en Open, ha dejado un vacío de poder que puede ser ocupado por cualquiera de estos hombres, o alguno que venga de más atrás en el top, quién sabe. Pero como tampoco tengo tiempo para hacer un vídeo de cada uno de los 50 competidores, vamos a centrarnos en los más interesantes. Saun Clarida quedó tercero en el Olimpia de 2019, el cual ganó Kamal. Que por cierto, tengo un vídeo de Kamal, lo hice hace unos días, así que si queréis podéis verlo. En el Olimpia del 2020, esta vez sí, se convirtió en el Mr. Olimpia de la categoría 212. Ganó a todos, incluido a Derek. Ya en 2021, Derek se lo comió con patatas, mejoró demasiado y lo dejó atrás. Pero aquí hay un dato importante, que es que aunque ganase Derek en el Olimpia del 2021, cosa que ya no va a pasar porque se ha ido a Open, Clarida quedó segundo. Y Kamal tercero. Esto significa que desde que Clarida ganó el Mr. Olimpia, ha quedado dos años consecutivos por delante de Kamal. El cual pienso que ya no está haciendo mejoras significativas, aunque ojo, Saun Clarida también pienso que está muy cerca de su límite. Kamal tiene 51 años y Clarida tiene 40. Digamos que para culturismo tienen bastante edad. Aunque teniendo en cuenta la edad de Kamal, quién sabe si a Clarida le quedan otros 11 años más. Eso no lo sé. El caso es que lleva muchísimos años compitiendo, desde el año 2000. Es decir, lleva casi 23 años de competición. Tiene un físico ya muy formado, el cual no creo que tenga margen de mejora. Y aquí estoy diciendo lo mismo que dije de Kamal. Quizá puedan venir un poco más secos, mejorar un poco el posing, quizá darle un poco de énfasis a algún músculo estos que no se trabajan tanto, el antebrazo, el gemelo, pero es que ya no hay mucho más que hacer. Hay un punto donde si quieres conservar tu salud y tus líneas, no puedes mejorar más. Saun Clarida pesa, atención, 80 kilos. Sé que muchos no me creeréis, diréis, estás loco, no, no. Pesa 80 kilos en tarima. Sé que esto parece imposible, nadie se lo va a creer, pero sí. Y la explicación a tan bajo peso no es que tenga los huesos huecos, es que mide 1,58, es muy bajito. Es especialmente bajito incluso para ser un 212. Es de los más bajitos de su categoría. Empecemos por la línea que tiene Clarida. Creo que tiene una línea totalmente opuesta a la de Ángel Calderón y a la de Kamal Elgargni, que son los que va a tener pisándole los talones en este Mister Olimpia. La línea de Saun es muy estética, tiene las piernas bastante largas, no parece que tenga la estatura que tiene. Si lo viésemos posando solo, probablemente pensaríamos que tiene otra altura, está muy proporcionado, eso es lo que quiero decir. Kamal y Ángel son más torsilargos, paticortos, la cabeza más grande, se nota que miden lo que miden. Y a mí personalmente esa estética que trae Saun me parece espectacular. No como Kamal, que parece un armario. Pero claro, se supone que la forma es lo de menos, lo más importante es la condición y la masa muscular. Vamos a pasar a hablar de eso. Obviamente un culturista 212 más grande que él va a tener más masa muscular, eso es evidente. Pero hay que saber juzgar las cosas en proporción, cosa que los jueces hacen muy bien. Y la cantidad de masa muscular que tiene Saun Clarida es abrumadora. Creo que lo que más me gusta de él son sus piernas. La parte del gemelo sí que es cierto que no me encanta precisamente, tiene un gemelo bastante corto. Y se le ve esa parte de la tibia del peroné muy estrechita, como si no tuviese carne ahí, parece un hueso. Pero ya os digo, eso no quiere decir que tenga mal gemelo, simplemente es que es muy corto. Y si seguimos subiendo la parte de los muslos de los cuádriceps me parece brutal. Los tiene bastante separados, muy prominentes y de gran tamaño. También creo que tiene un buen aductor, que pienso que no aprovecha. Si posase con las piernas un poquito más arqueadas, creo que le quedarían más amplias. Yo soy bastante fan del Sartorio, ese músculo que parece una cuerda. En algunas poses se le vislumbra un poquito, aunque no se le ve demasiado. No es un músculo que le destaque. Cuando posa de lado, y esto es curioso, le sobresale más el cuádriceps que el femoral. Normalmente el femoral suele colgar y verse más salido que el cuádriceps, pero a él le pasa al contrario. Su pierna de lado, como digo, se ve muy ancha, pero el femoral no me parece nada espectacular. Sus piernas desde atrás son bastante buenas y sorprendentemente desde atrás también se le ve un montón el cuádriceps. Tiene un glúteo bastante grande y en esta pose desde atrás sí que se ven bastante mejor sus femorales, pero no se le marcan demasiado. Ahora vamos a subir a la parte del abdomen. Primero de todo, su cintura se ve estrecha. Tiene una ligerísima dilatación abdominal, la cual sabe controlar muy bien posando. Aunque no lo es del todo, su abdomen sí que se ve bastante simétrico, tiene los cuadraditos muy bien puestos. De hecho es impresionante el tamaño que tiene esa parte de su abdomen, parece que tenga una tableta de chocolate o parecen mini pectorales. También se le aprecia el oblicuo, pero nada que ver con la parte anterior, esta se lo come totalmente. Si seguimos subiendo llegamos a su pecho. Yo personalmente pienso que el pecho no es su punto fuerte. Creo que aunque no lo parezca, Saun es angosto de clavícula. Se ve tan amplio por la cantidad de masa muscular que tiene, pero no es precisamente amplio. Si lo vemos posar al lado de Kamal o al lado de Derek, creo que se hace bastante evidente. Y esto ya no es solo por su altura, es su estructura ósea. Volviendo a comentar lo de su pectoral, me parece que tiene un buen pecho, por supuesto. El cual se marca un montón, se le notan todas las fibras cuando lo posa, le queda bien. Pero lo que más me destaca cuando lo posa son los hombros sin duda. Creo que tiene bastante buen hombro, Saun Clarida. Tiene lo que suelen llamar unos hombros en 3D, como cocos. Y estos hombros eclipsan bastante su pectoral, son gigantescos. Especialmente en las poses de lado, como la de Side Chest, se le ven enormes. Tiene muy buen hombro, Saun Clarida. Si seguimos con el brazo, podemos ver un bíceps totalmente con forma de bola, con mucho pico, muy abombado. Pero también su tríceps, en estas poses de doble bíceps de frente, se le ven ambos músculos muy prominentes. En las poses de lado se le ve un buen tríceps, el brazo se le ve enorme junto a sus hombros. Y en las de frente su bíceps es muy destacable. Además creo que tiene un brazo bastante armonioso, bastante compensado. Porque el antebrazo tampoco está para nada atrás. Ahora hablemos de su espalda. En primer lugar, la amplitud, una cosa muy importante en esta categoría. En las poses de frente, tanto de doble bíceps como de expansión, se ve enorme su dorsal. Le sobresale un montón. Visto desde atrás se le ve un buen caparazón de tortuga, se le ve una espalda súper amplia, parece más grande de lo que es Saun. En fin, creo que en esa parte tiene una forma muy estética. Si pasamos a hablar ya de la densidad, los hombros evidentemente son de lo que más destaca, ya lo he comentado. Pero su densidad no me parece que esté a la altura de tan tremenda amplitud que tiene. Esto no significa que sea una mala densidad, para nada. Creo que tiene una espalda bastante densa, bastante separada, que también le queda muy bien. Pero sinceramente, pose a pose, ahora mismo me parece probablemente el mejor 212. Yo no sabría si darle el primer lugar, no estoy del todo seguro, pero sí que pienso que se va a debatir entre un primer y segundo lugar. Todavía no los voy a posicionar, no los voy a estar clasificando, porque aún me queda hacer el vídeo de Ángel Calderón. Y cuando tenga este vídeo intentaré hacer mi predicción de cómo va a quedar 212. Por si alguien se ha perdido, lo vuelvo a decir. No me gusta el pectoral de Saun Clarida, no me gusta su gemelo, sus cuádriceps, sus dorsales, sus hombros y brazos me parecen espectaculares. También creo que tiene bastante buen abdomen. En general es un físico estético, proporcionado, muy avanzado, muy trabajado, con mucho nivel. Un nivel digno de ser un Mister Olimpia, como ya ha demostrado en el pasado. Y yo no soy adivino, tampoco soy juez del Olimpia, pueden pasar tantas cosas, hay tantas variables, puede tener una mala carga, le puede afectar el estrés, puede dormir mal esa noche, pueden pasar mil cosas. Y si todo va bien, ganará el Mister Olimpia y si algo va mal, no lo ganará. No sé qué pensaréis de este físico y de este culturista tan pequeñito, qué os parece, dejádmelo en los comentarios y os leo. El próximo vídeo que haga de 212 será el de Ángel Calderón y daremos por finalizada esta categoría y ya el siguiente serán mis predicciones. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo.